Muy bien, y bueno, vamos a hablar de algo que es una realidad concreta en nuestros tiempos que es la utilización de la nueva tecnología y particularmente de los teléfonos celulares y específicamente la utilización a partir de los jóvenes, es decir, los jóvenes y los adolescentes que están las 24 horas del día utilizando el teléfono celular. Y ya les dije, habíamos visto problemas visuales, un envejecimiento prematuro a nivel visual por la utilización de una pantalla con iluminación a una distancia del ojo que no es la adecuada. Pero ahora se suman dos problemas traumatológicos muy severos. Uno es la tendinitis del pulgar. Aunque parezca mentira, el hecho de estar permanentemente haciendo el gesto de escribir con los pulgares provoca dolores en ese dedo y además no sabemos qué es lo que va a suceder con esto en la evolución. No se olviden que el pulgar es el dedo más importante que tenemos, es decir, el pulgar equivale a los otros cuatro porque es el dedo de la oposición. Y el hecho de lesionarlo de esta manera y cambiarle la función, bueno, puede traer problemas importantes en esto. O sea, que si escriben mucho y tienen dolor en las articulaciones a nivel del dedo pulgar, consulten porque pueden estar teniendo una tendinitis del pulgar, que son lesiones muy rebeldes para su resolución, sobre todo porque hay que sacar el factor que las provoca y es muy difícil que dejen por un instante de mandar mensajes con el celular. La otra es todavía más preocupante y son las contracturas cervicales. Están cambiando la posición y sobre todo en niños jóvenes y en adolescentes que inclinan la cabeza hacia abajo. Ustedes saben que los niños, sobre todo, tienen una desproporción a nivel corporal donde tienen la cabeza más grande y más pesada que en la proporción que tenemos los adultos. Por lo cual, tienen que sostener un peso importante. Están permanentemente mirando hacia abajo y escribiendo con los pulgares. Y esto que trae que tengan que hacer un esfuerzo para sostener la cabeza, lo cual le condiciona contracturas musculares a nivel cervical. Y ya es un problema los dolores de cuello y de la parte alta de la espalda, por la cual consultan los adolescentes o los niños y van a los traumatólogos y se están encontrando con esta nueva patología, que requiere el fortalecimiento de los músculos de la espalda. Porque si además sumamos que los chicos cada vez hacen menos actividad física y cada vez se preocupan menos de desarrollar la parte muscular, nos vamos a encontrar con que el sostenimiento del peso de la cabeza lo hacen solamente con la estructura ósea y eso va lesionando progresivamente las vértebras. Las vértebras son muy chiquitas a ese nivel y puede traerles problemas. O sea, que estimado papá, estimada mamá, si tienen un niño, si tienen un adolescente que se pasa horas del día con el celular, presten atención a estas dos cosas. Y de alguna manera entendemos lo difícil que esto resulta, pero hay que tratar de cambiar esta situación y ya se está poniendo límites de tiempo a los niños, sobre todo no más de dos horas. Y miren lo que les estoy diciendo, dos horas de uso permanente del celular por día, lo cual sigue siendo muchísimo, pero algo vamos a tener que hacer porque vamos a generar severos problemas si no tomamos alguna medida a tiempo.